Ayer escuché con extrañeza de autoridades de nuestra hermana República de Colombia, donde se señala que dos venezolanos, ya se ha venido denunciando en los últimos días, captados por el Ejército de Liberación Nacional, han participado en un acto terrorista allá en la vía Cúcuta, Pamplona. Pero ayer nos sorprendió unas declaraciones donde se señala que uno de esos individuos, o ciudadanos venezolanos, pertenece o pertenecía, así textualmente, a la Guardia Nacional Bolivariana. Voy a responder a las autoridades colombianas por este mismo medio. No hay Guardia Nacional. Esos dos ciudadanos venezolanos que merecen el respeto de toda la comunidad nacional, que su familia reclama allá, la familia venezolana reclama, y que niega y que pedimos también que se haga una investigación seria, transparente, de la presunta actuación de esos dos venezolanos. Bueno, ahora la añadidura es que uno de ellos es Guardia Nacional. Hemos revisado toda nuestra base de datos del sistema de seguridad social, del ICFA, del componente Guardia Nacional. No hay registro alguno de que esos dos ciudadanos que tenemos ya sus nombres, a través de la información que nos ha suministrado el consulado, sus cédulas de identidad, hayan estado o prestado su servicio en la Guardia Nacional. Es falso completamente. Lo desmiento de inmediato. Lo desmiento. Así pues que yo propongo más bien y reitero la reunión que hemos pedido con el ministro Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia. Reiteramos esa reunión para coordinar, para hablar, para conversar y para decirnos las cosas, las realidades que están ocurriendo. que están ocurriendo. Pero eso de estar dándole un matiz venezolano al ELN... El ELN es una organización guerrillera colombiana de los años 60, producto de la misma violencia política que ha vivido el país neogranadino, el país colombiano, el Estado colombiano. Es un tema de Colombia. Nosotros no nos metemos en ese tema. Es un tema que debe resolver Colombia como Estado soberano, con un gobierno soberano, con un pueblo soberano. Así pues que rechazo de manera categórica esas declaraciones como ministro de la Defensa e invito nuevamente a mi amigo, compañero, ministro de la Defensa Luis Carlos Villegas a una reunión para intercambiar ideas, posiciones y abrir canales de comunicación para que esa línea fronteriza, que nos une, que nos une más que nos divide, nos debe unir más que la división, bueno, podamos nosotros avanzar en temas de seguridad.